¿Cuáles son las que van a decidir el resultado del 23 de julio? Hay muchas personas que ya tienen tomada su decisión, pero a su vez otras que no. Y estas son las que van a decidir el resultado del 23 de julio. Y pienso que en estos momentos hay una reflexión, un pensamiento sobre hacia dónde se deben inclinar. Yo creo que el Partido Popular ha enviado claramente un mensaje a la sociedad española que es el siguiente, nuestra prioridad es Vox. Que el Partido Popular ha llegado a la conclusión que las dudas, la confusión le perjudicaban, que podían desmovilizar a su electorado. La elección del 28 de mayo sea esa, de que con la buena gestión no es suficiente, que hay que saber acertar en los mensajes y, sobre todo, hay que evitar escenas de división antes de un proceso electoral. Creo que este ha sido, sinceramente, uno de los principales errores cometidos por la izquierda, sobre todo por el lado izquierdo de la coalición. La consigna gobierno ilegítimo ha sido el eje de la política de oposición al gobierno, eje sobre el cual han convergido no solo la oposición política, sino la oposición mediática. Y cuando tú juzgas que tu adversario es ilegítimo, vale todo. Esta es la clave. Creo que estos días el equipo de Sánchez quizás está descubriendo una cosa, que se han equivocado al no conceder, durante este tiempo, durante este mandato, más entrevistas a aquellos medios de comunicación que estaban situados de una manera manifiesta y muy explícita en una posición contraria al gobierno. La lección es que hay que hablar a todo el mundo. El Partido Popular lo que sigue o lo que persigue es una estrategia de movilización máxima de sus potenciales votantes o la base. Es decir, este es el adversario, la prioridad hay que concentrar el esfuerzo en batir al adversario y ya entraremos en detalles después. Yo creo que Vox en estos momentos, y lo digo con claridad, es el vencedor de esta coyuntura política, de la actual coyuntura política. Por un motivo, porque el discurso que está asimilando el PP es el suyo y lo estamos viendo en los pactos que se están efectuando. Lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en Baleares, lo hemos visto en Aragón y ahora lo veremos en Extremadura. El PP ha ido combinando gestos, es decir, ha ido cerrando pactos con Vox. Esto ha intentado compensarlo con algunos gestos políticos que pudiesen leerse desde la izquierda como menos agresivos o más, digamos, de mayor apertura. Por ejemplo, apoyando a Jaume Collboni como alcalde de Barcelona. Gracias por ver el video.